Finalmente llegó el día D. Llegó el día en que una de sus víctimas va a hablar. Atravesó el miedo, el terror, pero finalmente habló. Una investigación desde los Estados Unidos que lleva semanas. Mañana vamos a atravesar esa puerta que separa la mentira de la verdad. Los drogaba y los violaba con escorts. Un personaje que no es Sergio Andrade. Tal vez nos estamos enfrentando a alguien mucho peor que él. Usted no se imagina lo que va a escuchar mañana. Hacía años que yo no veía ni escuchaba cosas tan aberrantes de alguien de nuestro espectáculo. Y es grave. Es grave. Y por eso mañana no vamos a monetizar el show. Le pedimos que se suscriba ahora mismo a Chismenolay para ayudarnos. Van a intentar callarnos y boicotearnos. Pero mañana va a destaparse la verdadera cloaca. De uno de los personajes más hasta ahora de lo que hemos visto. Si esto todo es verdad. Más siniestro del espectáculo. Donde una simple jeringa puede convertirse en un arma mortal.